Ahora tenemos que ir a ver la de pisos picados de la cancha, a ver que da esa La super máquina expendedora Que la han puesto sin avisar, por cierto Vamos a probarlo, vamos a ver La máquina expendedora de pisos picados Vamos, o sea, en todas las ciudades hay una máquina expendedora Tenemos que mirar todas las ciudades que dan Primero encontrar una llama Para ir viendo recursos para comprarlo todo Esto es peor que ir al supermercado y no tener dinero Ah, todo el mundo va a ir ahí Si es que lo saben, que a lo mejor mucha gente no se ha dado ni cuenta Vamos, vamos, vamos A ver, máquina expendedora ¿Qué das? Eh, no está, la han quitado ¿Lo han quitado? Ah, no, es de un teléfono ¿Lo han quitado? Saldrá en otro sitio No Hola O menos mal que no has abierto tu cofre este Porque ha salido una de Zerigel O sea, vaya mierda ¿La quieres? Prefiero ir sin nada Voy con revólver Con revólver De puta madre Toma, te doy una minifación Vamos a moverlo por aquí Munición Madera Ey, la máquina expendedora está aquí Está aquí Mira Madera de Zerigel 400 de madera de Zerigel 400 de piedra El fusil con mira Y 400 de metal La de Zerigel otra vez Pues vaya Que máquina expendedora más rata Hay uno He quitado 75 No tengo nada Corre, croque Ya estoy corriendo Oh, ya está, ya está Lo he matado A esto me hacéis correr Sí Para curarme No sé, la mejor yo con la de Zerigel ¿Alguien me puede asegurar que el nombre del directo haya cambiado? Por favor Sería de agradecer Muy bien No tengo seleccionadas las vendas Pero me da igual, ¿sabes? Increíble Igual te va Oye, das mierda, ¿eh? Máquina expendedora Daba Scars y esas cosas Por favor Sería de agradecer Muchas gracias Señora máquina expendedora Usted es muy amable Todo basura ¿Qué? ¿Scar? No, máquina de baile Hay máquina de baile ¿Otra? Granada Granada, granada Han tirado una granada por aquí Yo tengo chucluc Me lo voy a meter No estás medio en el meollo, ¿no? Eh, no Vale De momento no Acabo de lootear y voy Vale, tengo un mini paciente Otra pistola Vos, cojones Tengo, tengo Todavía no me las he puesto Pero tengo Vale, vale, vale Vale, vale Coge, por favor Gracias No se ha tirado mucha gente, parece, ¿no? No se oye Bueno, yo he visto bastante gente caer, la verdad Pero Está como todo muy Tranquilo Y la tranquilidad en este juego No es buena señal No Hay ratas a escondidas ¿Nos vamos? ¿Ven mis suspicados? ¿Para asegurar una partida? Eh, espera, espera Esa, 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 esa lo he looteado Sí, buena, ¿eh? La kill de El que el cofre ¡Ay! ¿Qué me pasó? Calla Sí, el cofre, el cofre Que prefiero Depende del momento Ok Vámonos de piso Vámonos de piso Últimamente esto con mucho gusto Al subfusil de las ráfagas azul Va bastante bien, la verdad Sí, no va mal ¿Esto? No había, no había mirado esto Ayer hice 2.0 Kiteiji por la mañana Y por la noche Pasa que Bueno, ahora por la tarde Pasa que por la tarde Como hay mucha luz de sol Tapa mucho la visibilidad De la cámara Y para que se vea mal Y hacer un 2.0 mal No lo hago Lo voy a hacer por la noche Yo tengo una luz sencilla Aquí al lado Que hace que se vea bien la cámara Pero sí Si tuviese Una luz diferente O estuviese llegar a la luz Por la tarde Pues lo haría Pero como no Es así Oh, ha sido lástima Tío La máquina expendedora De momento lo único bueno Es la de Acres ¿Eh? Porque Las otras que hemos mirado Trampas De pisos La de pisos ¿What? La de pisos Dos de Zerigel Y un fusil con mira ¿Quién quiere eso? A ver Que la de Zerigel He matado a uno Con la de Zerigel En esta partida ¿No? Que no digo que sea mala arma Pero Para esto prefiero Buena Buena arma no es Me le he quitado 75 Pega, ¿eh? Sí Si tocas Lo difícil es tocar Ah, por eso Pues le he matado Le he quitado 75 Me ha dejado a 10 de vida Y lo he matado Vamos a buscar Vamos a subir Aquí arriba Vamos a lo de los telescopios Ah, ya han subido Ya han subido Sí, me imaginaba Está la casa luterada Sí, sí, sí Ya lo han cogido El meteorito Hay gente que dice Que lo ve más grande Yo lo veo igual Ok Hasta ahora Gracias por pasarte Yo en la mañana Te vi Gracias No, está tapado Por la tormenta Ya Hay gente Ahí abajo Hay gente Hay gente Aquí abajo Coño Se ha muerto Directo, ¿no? Sí ¿Tienes vendas? No Toma Te da un montón Vale, tenemos que ir Muy lejos Otra vez Ah, vale Otra vez Papi Eso es ¿Has cogido la minigun? No ¿Para qué? ¿Tú tienes un fusil? No ¿El pequeño? Vale No, no, no 156 De esto Munición pequeña No lo he encontrado todavía Madre, la casa del medio del lago La han dejado un poco Digamos Seguro que había máquina expendedora Y ahí la gente rompiendo madera a saco Seguro Seguro Mira, mira, hay gente, ¿eh? Están construyendo Y están desfazando la casa Aparte Todavía 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 Me duele el ojo ¿Ha parecido ver a alguien aquí? Hostia, es el árbol, tú Me ha dado un susto el puto árbol Mira, ahí arriba, arriba, arriba En 15 En la montañita es al lado del árbol Hay uno No veo No veo nada No veo nada Tiene que bajar No veo nada No veo nada No veo nada Me va a disparar Vete Huye Ya me he ido Ya, ya veo Ya veo A buscar a ese Esto Déjalo Ya vendrá Si tiene que ir Mira, mira, mira Si es que ¿Es uno o...? Dos, dos, dos Te viene por detrás uno Vale, uno tumbado Falta uno Falta uno Ah Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Ya está, está, está Cago en su puta madre Uh, me va el corazón Que me va, se me va, se va a salir del pecho Joder, tío, que mal Ya está, ya está Oh, toma, botiquín Ni puciones tienes, ¿no? Sí Vale, voy a ver qué tienen estos Mira, fusil de ráfagas azul Escopeta buena Más mini pociones Lanza pepos Eh, 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 eh 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 Están las tiras tú o no tiraré yo Sí, sí, yo 'll Ah Eh 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 No suelo Vamos, ya está Tumbados, muertos Eh, francotirador, bueno, morado ¿Quieres tú? Toma las mini pociones Cogelas, lo que puedas Vale, vamos a curarnos Ah, bueno, no, si solo me tengo que poner Mini pociones, yo pensándome aquí Que me habían quitado toda la Desde cuando te volviste Una super jugadora Yo siempre he jugado bien, pero a veces Es que tengo muchos días malos, Kiteiji Muchos días malos Yo siempre he jugado bien Pero te digo Muchísimos días malos Malos tengo Jugando muchísimos, muchísimos Pocos días puedo demostrar Mi habilidad jugando este juego Y hoy, pues bueno, de momento Va bien Y hay uno mirándome Espera, 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 espera Dame una mini poción antes de ir Que te veo que va muy a grano Y si tienes pepos Vale Gracias Adiós Adiós Otra Por detrás, por detrás Un coño me está disparando Toma por culo, hijo de puta Toma, coge el nuevo Franco Nuevo cacharro ese Me se ha buggeado Me se ha buggeado la mierda esta Venga ¿Quién quiere más? Que le reparto hostias Como panes Dame dos mini pociones Cuando pueda Tengo, tengo, tengo Tengo muchos días malos Muchos, muchos Pero muchos Demasiados Tienes el nuevo Kruger Por fin, otra vez Toma Coge esto Esos mini pociones ¿Cuántas de estos tienes? ¿Tienes pepos? 18 ¿Me puedes pasar alguna? Si De momento Si te hace falta más Te paso más Tírame Yo quiero que me tires Tírame 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 Mira, mira Como mola Mira, mira ¿Había alguien? Si, uno ¿Me tiras? No Nos tenemos que mover Viene gas Voy, voy, voy ¿Por qué no me tiras? Yo quiero que me tires Ah, que quedan pocos Jordina Tres Mira, una sección de 50 Vamos, tómatela Buah Súper buena partida esto Si sale bien ¿Dónde vamos? Pues yo iba por aquí A construirme algo Y a buscar enemigos Bueno, no nos da tiempo Arriba están Vale, vamos por aquí Ese misil, sí Yo lo quería Le metas Estaba encima del misil Pero mi compañero No quiere No quiere arriesgar Mi vida Tengo muy poco material Todo esto O sea ¿Qué? Venga Eso ha sido muy falso Están aquí detrás nuestro Kruger ¿Me oyes? Sí Están en 120 Por ahí Ahí abajo Ahí abajo Hay una construcción Por ahí Ahí, ahí, ahí Oh, puto árbol Tío ¿Qué, Dede? ¿Dónde? Se ha salido de la construcción Se está subiendo por aquí Le he dado a 1.33 No le he tumbado En serio Tengo le he tumbado No, me he liado Me he liado Mierda Me he liado Me he liado Me he liado Kruger Me tengo que curar Mierda Mierda Me están pasando Los misiles Los francotiradores De arriba De la montaña Kruger Ya, ya Bueno, bueno Estos menos Nos quedaron de arriba Sí Me había liado De tal manera Lo veo A ver si le puedo Hacer la última caja ¡No! Me ha dado Tú puedes Kruger Ahí Se tira Se cae Se mata No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me cago en todo, eh Como gane ese Te lo juro Que me muero, eh Dale, duro Dale, dale, dale ¡Oh! ¡Sí, señor! Toma, toma Nos hemos hecho 11 kills Entre los dos ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah!